y hola mi gente estoy aquí porque le traigo un super vídeo mi gente como siempre les quiero mostrar lo que me llegó de la tienda tengo mi gente lo que yo compré así que le quiero mostrar a ustedes mi gente espero que les guste aquí lo tengo este es un ya que mi gente para el primer ustedes saben que está haciendo mucho frío en eeuu mi gente me lo voy a poner para que vean cómo quedan así que quedan así que lo pueden conseguir en la tienda de estén ahí están los botones que ustedes se lo ponen así para llegar a uno muy bien gente se lo ponen con una botica o como ustedes quieran también compre mi gente la tienda tenemos esto para el celular para ponerlo de uno en un ladito mi gente va a eso bien qué bella ustedes lo agarran se lo ponen así de luz en sus manitos mi gente también compre este set que es para los cargadores miren ustedes se lo ponen ahí al cargador de usted y queda precioso miren qué belleza por menos de dos dólares mi gente en temo y ella que salió por 16 dólares y a veces están más baratos también compre esta brochita que ven ahí mi gente preciosa miren qué bella por menos de un dólar por 69 centavos para ponerse la base también compre este pintal avión miren aquí también compre miren qué belleza esta cremita que es para bajo de los ojos aquí en la frente en todas las cárceles también compre mi gente veía esta cremita que es para bajo de los ojos aquí en la frente en todas las cárceles mi gente veía también compre estos aretes miren qué belleza miren yo estoy enamorada de esos aretes estoy enamorada miren qué belleza miren ahí está ustedes creen por menos de dos dólares en temo a veces lo ponen a dos picos menos de tres dólares también compré esta sombra mi gente que de lápiz para ponérselo en los ojitos mi gente es brillosita y es muy bonita ahí está mi gente bella y también trae eso que está por aquí ahí está compre dos paquetitos de esta mi gente una para mí y una para mi hermana que es para los cabellos se pueden hacer todas y lo que ustedes quieran mi gente y un moño miren que lindo para el cap ahí está un paquete y por menos de un dólar mi gente por 69 centavos ahí está dos adiós 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 adiós